Hola, soy Noelia Marote, soy de un pueblo cerca de Ponferrada, del Valle de Cino Lledo, en León. Trabajo en Cabo Mar Congelados y es una empresa que se dedica a la comercialización y fabricación de productos derivados del mar. Dentro de la organización soy ingeniera en el departamento técnico y principalmente me encargo del control y seguimiento de los indicadores de producción. Cabo Mar Congelados nos movemos en un ámbito internacional, estamos presentes en países como España, Francia, Portugal, Alemania e Italia. En Cabo Mar estamos usando Traxis, que es un sistema de capturas en planta. Nuestra decisión para usar esta herramienta ha sido principalmente la necesidad de controlar el proceso y así mejorar el sistema productivo. En Cabo Mar hemos optado por recurrir a un proveedor externo, en este caso es Parsec, que a través de su implantador ASM nos ha permitido desarrollar e implantar esta solución en Cabo Mar. Los factores que tuvimos en cuenta para escoger este proveedor en la implantación de Traxis han sido la amplia experiencia en otros sectores industriales y en especial también en el sector de la alimentación, además de que los consultores y programadores conocían perfectamente el terreno industrial. Considero como muy positiva la labor del Centro Demostrador TIC de Galicia, ya que sirve de punto de encuentro para poder descubrir nuevos proveedores y solucionar ciertos problemas que nos pueden surgir en el día en día de las empresas.